El mismo de todos los ecuatorianos que queremos, que son la gran mayoría, que nuestra selección primero haga una buena presentación ante Chile y luego a Tragestina. Sé que si se dan los resultados, con la bendición de Dios, bienvenido sea y podamos ir a un repechaje. Por supuesto, sería mentiroso y parte decirle a la afición que tenemos todas las posibilidades. No, las posibilidades están menos que mínimas. Nos dejaron muertos y estamos, nos están con este cuerpo técnico encargado y esta nueva camada de jugadores, lo que pretendemos es que, dando masaje al corazón, revivirá al muerto. Esa es la verdad. Pero ¿saben lo que quiere la afición? He conversado con mucha gente, yo converso con todo, con mi gente en la planta, en la empresa, con todo. Lo que quiere la afición es ver esta combinación de la experiencia de nuestros gladiadores eternos con esta nueva camada de jugadores, jovencitos, muchos de ellos. Gente, jugadores que el aficionado estaba reclamando hace mucho tiempo. Muchachos que venían haciendo méritos en el campeonato nacional hace mucho tiempo para ser tomados en cuenta. Y que qué frustración que tenían al saber que todo su esfuerzo de los entrenamientos, de fin de semana, no era llamado a una selección. Ellos ahora tienen esa posibilidad, una gran posibilidad, de mostrarse a sí mismos al mundo de los aficionados que siempre tuvieron condiciones para estar en una selección. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Puede ser que esté equivocado, les perdonan. Pero yo veo esto. Lo inmediato, lograr el milagro. Milagro, lograr el milagro. Hay que tener fe hasta el último. Vamos por el milagro. Y lo inmediato, la selección del futuro. Porque ni esta es la última eliminatoria, ni este es el último campeonato mundial. Habrá decenas de eliminatorias, por no decir centenas, decenas de campeonatos mundiales a futuro. Y tenemos que ir preparando ya el camino. Sería egoísta de mi parte decir, bueno, ya se logró, yo termino el mandato del 2018. El 2019 de una mitad. Y ahí dejo eso ahí tirado. Claro, no. Quiero dejar una selección estructurada, con gran futuro, con un cuerpo técnico que sea el responsable de que estos chicos vayan jugando, vayan jugando, vayan jugando. Yo tengo pensado de hacer microciclos con jugadores del campeonato nacional. Nuestros gladiadores en el exterior, ellos tienen alta competencia y todo. Y nosotros hacen microciclos. Yo había hablado con el profesor Célico, está encargado. Indudablemente, si Dios quiere y nos ayuda, vamos a un repechaje. Bienvenidos. O sea, seguimos trabajando. Y de no ser así, hay dos fechas FIFA en noviembre. Que las vamos a aprovechar para que sigan los chicos trabajando. Y el próximo año, que no hay competencias eliminatorias, tienen que seguir trabajando. Tienen que seguir trabajando porque estamos pensando en el futuro. Porque yo siempre he dicho, a ustedes les consta, ya no debemos contentarnos solamente con clasificar a los mundiales. Y que llegamos a los mundiales a la primera vez, nos dan una patada. En divisiones formativas, en las de mayores. Pues no, tenemos que pensar en llegar a un mundial con las de mayores, con las sub-20, con las que están informativas trabajándose muy bien, con las sub-17 y llegar a instancias finales. Porque no, si Ecuador tiene potencial. Entonces hay que trabajar pensando en el futuro. Dios quiera que la afición comparte esta idea conmigo. Yo estoy seguro, estoy segurísimo, de que la afición lo que quiere ver es el rendimiento de nuestra selección en estos partidos. Eso es lo primero que quiere ver. Y decir, chuta, hay futuro. Voy a estar tranquilo. Vamos a llegar, ¿por qué no soñar en grande para las futuras administraciones? Llegar a un campeonato mundial, ser campeones mundiales, vicecampeones mundiales, llegar a semifinales, ¿por qué no? Pero hay que comenzar a trabajar ya desde ayer. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Porque yo no soy egoísta. Tengo que dejar las bases para el futuro. Y ese va a ser mi gran reto, lo que resta este año y el próximo, las bases para el futuro. Eso espero que la afición entienda. Y ustedes, señores periodistas, esa es mi ilusión. Si se da el milagro, bienvenido sea. No vamos a perder la fe. Coincido con Antonio, vamos a pelear hasta el último. Coincido con Máximo Vanguera, lucharemos hasta el último minuto del segundo partido que es frente a Argentina. Eso es vamos primero. Pero de no darse, yo tendré la conciencia tranquila que se estableció la base para una selección de gran, brillante futuro. Porque, como digo, ni esta es la última eliminatoria, ni el Mundial de Rusia es el último mundial. Y eso es mucho. Valuo. Bien. Gracias.